de 40 lempiras también le tenemos sudaderas, hay también pantalón de telas de 50 lempiras bien así que gracias, muchas gracias por preferirnos, así que visítenos en esta hora de la mañana que bueno, te estamos atendiendo amablemente, aquí en Calzador Botila mejor en esa hora especial domingo, así que seguí, así que los superprecios, superprecios cómodos, increíbles para que ustedes ven, se pueda llevar su buen par de calzados, su buen par de tenis de 200, de 250 lempiras, también tenemos calzonetas, hay bonitas calzonetas también bonitas calzonetas, short bombero, pantalón de tela, buena calidad de pantalón de tela también chinelas, bueno también calzados para niños de 80 lempiras, también tenis para niños tenis para niños, tan solo 100 lempiras, para las damas también tenemos bonitas faldas a 30 lempiras las faldas, blusas, tenemos cualquier cantidad de blusas por acá del cual ustedes hoy se pueden llevar, su buena calidad de blusas, así que vengase para adelante, aproveche a lo máximo en esa hora de la mañana, así que este domingo se les siga atendiendo